Shin-chan es uno de esos clásicos de la animación japonesa que todos en algún momento hemos visto. Es una obra repleta de curiosidades, teorías, mitos y anécdotas que poco se han difundido en internet. Por ende, ya que nadie se ha animado a hacer esto, hoy os ofrezco un iceberg o iceberg de Shin-chan. Creo que la temática del iceberg es bastante conocida y no hace falta que os diga de qué va, pero solo os digo que las curiosidades se irán volviendo cada vez menos conocidas e incluso raras a medida que nos vayamos sumergiendo en las profundidades del océano. Espero que disfrutéis del contenido que os ofrezco aquí, porque sí, este iceberg lo he elaborado yo mismo gracias a información que he encontrado a lo largo y ancho del internet. Dicho todo esto, espero que os guste. Nivel 1 Manga Como casi todos los animes de nuestra infancia, Shin-chan proviene de un manga. Conocido en Japón como Crayon Shin-chan, debutó por primera vez en la revista Weekly Manga Action a inicios de los 90 y duró hasta el año 2010, ya que en el año 2009 el autor del manga Yoshito Usui acabó falleciendo. Por ende, al igual que el caso de Doraemon, es una serie que no cuenta con un final oficial, sin contar obviamente teorías de fans y especulaciones que han surgido a lo largo de los años desde que surgió internet. El 1 de diciembre de 2009 se anunció que en verano de 2010 llegaría New Cryon Shin-chan, o Shin Cryon Shin-chan, una continuación que corrió a cargo de los miembros del staff de Yoshito Usui. Ambas series vendieron más de 58 millones de copias, haciendo que Shin-chan sea el décimo manga más vendido de la historia, superando a Jojo's, Shingeki no Kyojin, Bleach o Doraemon. Shin-chan es un seinen. Pese a que se emitió en cadenas y espacios infantiles, como lo son Neox Kids, el Club Super 3 o el Chabarin Club, y que sea una serie vista sobre todo por niños y adolescentes, Shin-chan no es un kodomo, género dedicado sobre todo a los niños y del que forman parte series como Doraemon. Al menos el manga es un seinen, género cuyo público objetivo son los adultos, ya que abarca temas más complejos. También tiene un enfoque más realista y maduro y critica aspectos de la sociedad o cultura japonesa. De hecho, más adelante veremos algunos capítulos que se han acabado censurando y que no se encuentran ni en los tomos recopilatorios de Japón, ni en ninguna de las ediciones que se han hecho en España. España Shin-chan ha viajado mucho a lo largo de sus más de 30 años de existencia tanto en el anime como en el manga y las películas, llegando a territorios como México, Guam, China, Australia y España. De hecho, viajó a España en dos ocasiones. Uno de los episodios más conocidos es aquel en el que la familia Noara viaja a Barcelona y son acompañados por Carmen. Comen en un restaurante en el que además bailan flamenco y en el que visitan incluso la sagrada familia. Se sabe que a Yoshito Usui le gustaba mucho la cultura española e incluso en el año 2001 conoció a Marc Bernabé, traductor del manga de Shin-chan que estuvo viviendo un año en Japón y con el que estableció una gran amistad. De hecho, Marc ha aparecido a modo de cameo tanto en el manga como en el anime de Shin-chan en varias ocasiones. Por lo demás, creo que es obvio que el personaje y su serie es muy conocida en territorios españoles, hasta el punto de que hay contenido exclusivo de Japón que llega aquí gracias al look internacional y ciertas cosillas que veremos más adelante. Cosplay. Aquí todos sabemos que Shin-osuke tiene un fetiche por los disfraces, ardilla voladora, ultrahéroe, mono, ñordo, el dinosaurio de las galletas Chokobi y muchos más. El niño es el mortadelo japonés. Esto tanto en el anime como en videojuegos, como el clasicazo Shin-chan flipa en colores de Nintendo DS. Sin embargo, no solo se ha disfrazado de animales o cosas random de su mundo, sino que en alguna ocasión se ha disfrazado de otros personajes de anime y manga. Algunos ejemplos son Doraemon y Nobita, hasta el punto de que incluso se saca un gorro cóptero y se lo mete en el culo, Sailor Moon, aunque creo que esta era Nene, no estoy muy seguro, Lupen III y Conan Edogawa de Detective Conan, de quien se ha disfrazado en dos ocasiones. En uno de los episodios especiales de Misae, Cazadora de Tesoros, donde incluso se ve que usa el reloj de agujas anestésicas, y suena incluso una versión jazz de su OST, y en el episodio de Michi tiene un ex, donde dice la famosa frase del joven detective, solo hay una verdad, y, al igual que el otro, duerme a Hiroshi e imita a su voz usando la pajarita simuladora de voz del joven detective. Al parecer se trata de algo que no querías que en su vida, como Misae, que lleva relleno en el sujetador. O como Misae, que no para de comprar cosas por correo. O tal vez como Misae, que... Para el cabro, y tú también. Y cuesta de ponerte a mí como ejemplo de todo. Las dos voces de Misae. A lo largo de la serie ha habido muchos cambios de voces en la versión al castellano. Personajes como Nene, Bochan, Ginosuke Noara, Nanako y demás, se han visto sometidos a cambios de voces. Pero el caso más conocido es el de Misae. Pese a que la madre de Shin-chan, en mi opinión, no contó con un cambio tan notable, sí que es cierto que hubo mucha gente que notó el cambio de voz de Fatima Casado a Alazne Erdocia. Si bien no hay una explicación clara del por qué ocurrió este cambio, se sabe que desde que la serie pasó a emitirse en Antena 3 en el año 2006, Alazne sustituiría a Fatima. Se cree que Fatima se acabó dañando la voz en algún momento, pero sobre todo esto os puedo destacar también que hubo un episodio especial en el que Misae primero tenía la voz de Fatima y luego cambió de repente a Alazne. Si bien es cierto que Fatima siguió doblando a personajes secundarios de Shin-chan y Doraemon, como Shizuka, Doraemon, Mi-chan o la malvada hechicera Shila, no retomó a la madre de Shin-chan hasta los nuevos episodios estrenados y la película de Shin-chan y el misterio de la Academia Tencaso. ¿Qué fue de Ai-chan? Ai-chan, conocida también como Aishu Otome, formó parte de varios episodios de la serie demostrando cierto interés por Shinosuke, pese a que tanto el cabezón como Nene la consideraban cuanto menos molesta. Sin embargo, ¿sigue formando parte del parvulario Futaba? En la serie se da a entender que el personaje ya no estudia allí y que visita a Shin-chan de forma regular, sobre todo durante la hora del almuerzo, pero como tal no hay una explicación oficial a su ausencia. Super Mario 4 para Game Boy Super Mario 4, Super Mario Land 4 o Super Mario World es un hack room de Game Boy muy común en los típicos cartuchos piratas con varios juegos. El motivo por el que lo incluyo en el iceberg es porque el juego usa de base el videojuego Cryon Shin-chan 4, Orano Itazura Dai Henshin. Con el fin de hacerlo pasar por una aventura original del fontanero de Nintendo, se eliminó la historia del juego y varios de los sprites de los personajes y objetos del juego fueron sustituidos por personajes del universo de Mario, destacando a Donkey Kong como el jefe final y Yoshi como uno de los power-ups. El diseño de niveles también cambió considerablemente, cosa que lo hace blanco de críticas en cierta medida debido a que muchos de los niveles eran muy extensos, muy difíciles y con muchos saltos a ciegas en los que no sabes si vas a caer sobre algo. Pero a su vez es bastante valorado. Este hack room lo logré jugar en su tiempo cuando instalé en mi PSP varios emuladores, entre ellos el de esta consola que venían con varios juegos. Y no fue hasta hace un par de años que descubrí que este juego era un hack de un título de Shin-chan. Como dato curioso, la pantalla de inicio se basa en la portada japonesa del Super Mario 64. Inspiración Ya hemos dicho que Shin-chan representa de manera caricaturizada la sociedad y familia tradicional japonesa. Sin embargo, las principales influencias de Yoshito Usui para crear al personaje fueron sus propias vivencias cuando era niño, ver el comportamiento de niños y personas por la calle e incluso el cómo actuaban sus hijas cuando tenían la edad de su protagonista fue uno de los factores que le ayudaron a crear Shin-chan. Su primera aparición Si bien es cierto que el manga de Shin-chan comenzó en el año 1990, Shino-suke ya había tenido su primera aparición en un manga anterior de Yoshito Usui. Os presento a Darakuya Story Story, obra de género Yonkoma, o Yonkoma no sé cómo se dice, que se publicó desde el 85 hasta el 87 y que narra el día a día de un grupo de personajes que trabajan en unos grandes almacenes de Kazukabe. Ese personaje que inspiró a Shino-suke, concretamente, es Shino-suke Nikaido, uno de los fundadores de dichos grandes almacenes que se escapó del internado femenino al que fue enviado por sus padres para después acabar viviendo con un travesti que le cuidó. Trabajó como bailarina erótica, limpiador y camarero e incluso se alistó al ejército, época en la que fue hecho prisionero y volvió a casa más adelante para fundar los almacenes. No solo se parecen en físico, sino también en personalidad. Este detalle fue revelado al público en el año 2007 gracias al reportaje La Historia Secreta de Shin-chan. El baile de la trompa El legendario baile que vemos que Shin-chan hace muy de vez en cuando con su tita no fue algo que aprendió de su padre, Hiroshi, pese a que en alguna ocasión se ha visto que lo ha realizado junto a su hijo, sino que lo aprendió de su abuelo Ginosuke, con quien comparte varias similitudes físicas y de quien se sabe que heredó gran parte de su comportamiento. Discos Si habéis visto mi vídeo sobre los discos licenciados, sabréis de lo que estoy hablando. En España se han lanzado un total de tres discos tematizados de Shin-chan. En dos de ellos se hacen covers de temas populares como La Gasolina, Nada de esto fue un error, Zapatillas, Amo a Laura, Lucifer, Opa, llovi hace un corrá o La Tortura. Estas las cantaban Misae con la voz de Alazne y Shin-chan con la voz de Eva o Hangure en vez de Sonia Torrecilla. Además, también aparecía Nene en algunas canciones del segundo disco y varias voces habituales de la serie como la de Jaime de Diego. El tercer disco cuenta con canciones originales sobre la serie, centradas en cosas como Ultrahéroe, Hiroshi, Nanako, en la que podemos escuchar a Shin-chan con su voz de la serie en castellano y también aparece Hiroshi con la voz de José Manuel Cortizas. Ciudadano de Honor Kazukabe es la ciudad en la que habitan los personajes de Shin-chan, pero no es algo ficticio. Esta ciudad existe en la vida real y se ubica en la prefectura de Saitama. Fue fundada el 1 de julio de 1954 y además fue la residencia oficial del creador del manga. Con motivo del 50 aniversario de la designación de Kazukabe como ciudad, el ayuntamiento optó por otorgarle a Shin-osuke Noara el certificado de residencia. Por lo que sí, Shin-chan es un habitante oficial de Kazukabe. Ryuko el Nervio Es normal que tras tantos años traduciendo episodios y con tantos personajes, uno no se acuerde de cierta terminología. Más si encima Shin-chan ha contado con varios traductores y la versión castellana, en un inicio, partió de la versión catalana, de la traducción al catalán. Pero uno de los casos más llamativos fue el de la líder del ejército escarlata de Saitama. Originalmente se la llamaba Ryuko el Nervio, pero en episodios más actuales se la llama Ryuko uñas comidas. Pese a que las aventuras de Shin-osuke no han sido tan exitosas en Hispanoamérica como en España, sí que se ha llegado a doblar contenido. Se sabe que el doblaje contaba con ciertas diferencias con respecto al original, ya que se basaba en las adaptaciones de Vitello Productions y Lazy Entertainment al inglés. Estos modificaron los nombres de los personajes para hacerlos algo más americanos, cambiaron el tema de apertura y se perdieron varias cosas de la versión original. Algunos de los cambios más conocidos fueron Cosmo para Kasama, Mitsui y Harry para Misae e Hiroshi, Señorita Bono para referirse a Nanako, Luis para referirse a Yoshirin o Daisy para Himawari. Según tengo entendido, no se han doblado tantos episodios como en España, pero cuando acabaron con aquellos episodios, que doblaron usando de base la versión americana, siguieron con más contenido usando de base la versión castellana que distribuía Luke Internacional. Sin embargo, parece que siguieron los cambios de nombre en dicha versión. Arcoiris Se dice que los colores de las ropas de los integrantes del ejército de Kazukabe representan los colores del arcoiris. Shin-chan lleva el rojo y el amarillo, Masao el verde y el añil, Kasama el azul y el naranja, Nene supuestamente es el violeta, aunque su vestido es más que nada rosa, y Bo-chan repite colores. Autoinserción Yoshito Usui, el autor del manga, ha aparecido como tres personajes diferentes en su propia obra. El más conocido es Usuto Yoshi, que de hecho es un anagrama del nombre del mangaka. Este autor de 44 años ha aparecido en varias ocasiones, como en el viaje de los Nohara a España, y suele fingir estar enfermo o no estar en casa cada vez que llega tarde a una entrega de manga. Es el autor del ninja Fubukimaru, un manga que le gusta tanto a Shinosuke como a Masao, e incluso en alguna ocasión ha acabado en el sanatorio mental por culpa del cabeza de Melon. Es una representación de los defectos del autor y de la faceta más oscura de este. Otro es Toyo Ishiuto, autora de Empitsu Shin-chan, que encuentra en el experto en la trompa, una inspiración para su obra pese a que el muy cabrito le haya causado bastantes problemas. Empitsu significa lápiz, siendo una referencia a Crayon del título del manga en japonés, las ceras para dibujar, básicamente. Finalmente, en la película de En busca de las bolas perdidas, aparece cantando música tradicional en japonés, en el fragmento en el que creo que estaban en un balneario o algo así. El narrador dice que es dibujante de cómics, que le vuelven loco las mujeres delgaditas pero con gran pechonalidad, y que su gusto culposo es ir al lavabo. Yoshito Usui, dibujante de cómics, le gusta ir al lavabo, las mujeres delgaditas pero bien dotadas. Yosito Usui, dibujante de cómics, le gustan las chicas tipo Spice Girls, cualquiera de ellas. Parodies en las series de televisión. Varias de las series que ven Shinozuke y sus amigos hacen referencia a franquicias que existen en la vida real. El nombre original de la serie de ultrahéroe y del héroe en sí es Action Kamen, que hace referencia a la franquicia Kamen Rider. Su nombre en español parodia a su vez a la franquicia de Ultraman. El robot Kantan, por su parte, es una clara referencia a Mazinger Z, quien además tiene un ataque similar al puños fuera del robot pilotado por Koji. Finalmente tenemos tanto a Mari-chan como a la bruja Moebi, las series que adoraba a Kasama en secreto y que son del género Magical Girls. Básicamente parodian series como Sakura Karkator o Sailor Moon. Los recuerdos de Hiroshi. Es una escena muy conocida que pertenece a la película de Shin-chan Los adultos contraatacan. En esta película los adultos actúan como niños dado a la esencia del pasado del parque del siglo XX. Con el fin de salvar a su familia y el futuro, Shin-chan despierta a su padre de ese trance nostálgico usando el olor de sus zapatos pestilentes para dar paso a un recorrido por la vida de Hiroshi no Ara, desde su niñez hasta su adultez, en una escena de menos de tres minutos que cuenta con una música muy bonita y reconocida. Esta película es recordada por ser una de las mejores del cabezón y porque esta escena logra sacar las lágrimas de todo aquel que la haya visto por ese tema que te pone la piel de gallina, por transmitirte ese sentimiento nostálgico. De hecho, mucha gente en la actualidad le tiene mucho cariño, sobre todo por el fallecimiento de los dos actores más conocidos que dieron su voz a Hiroshi no Ara y la suelen usar como homenaje. Estoy hablando del caso de Keiji Fujiwara, su seiyu, fallecido en 2020 a causa de un cáncer, y José Manuel Cortizas, el actor de doblaje en castellano que nos dejó el pasado 2021 a causa del COVID. Papá, ¿me conoces? El amor de Kandadori Shinobu Kandadori es la amiga de Nanako, inspirada en la luchadora japonesa del mismo nombre que actualmente forma parte del Partido Liberal Democrático de Japón. Sin embargo, en el manga se sabe que acaba enamorada de Omata, príncipe de la República de Morodashi, que residió temporalmente en los apartamentos entre pierna y que apareció por primera vez en el volumen número 29. Su relación fue un poco rara, ya que de hecho el primer beso entre ambos fue bastante turbio porque cuando Shinobu esperaba un beso normal en la boca de toda la vida, Omata le mete los dedos en la nariz. Es algo tradicional en su reino, vaya. Eso sí, como no se veía capaz de ser reina y abandonar su sueño de ser luchadora, Shinobu le desafía a un combate de lucha libre bajo la condición de que si Omata ganaba, se iría con él y abandonaría su carrera de luchadora. Al final, Omota acabó volviendo a su país y se casa con la princesa Utomomo. Esta relación y el personaje de Omota no han aparecido en la versión del anime. LGTB Se dice que Shinchan fue una de las obras pioneras en normalizar la homosexualidad y la transexualidad en la cultura japonesa junto con Ranma o Sailor Moon, ya sea mediante la actitud de su protagonista con respecto a Toru Kasama, su compañero de clase, por la aparición de hombres en una relación, ciertos chistes y comentarios, como con los dos policías que vivían juntos en uno de los pisos de los apartamentos entre piernas, y además, ¿qué hace una niña entre tantos chicos? ¿Acaso eres la Shizuka de Doraemon? ¡No, ya! ¿Y vosotros qué? ¿Se os ven muy unidos a los tres? ¿Acaso sois homosexuales? ¡No somos homosexuales! Tranquilos, hoy en día está muy aceptado. O la constante aparición de travestis. Algunos de los que se me ocurren son los legendarios mariconsis de En busca de las bolas perdidas, Nina y Sally de la película de La isla del tesoro, o Kuriyo Urima, la vendedora del infierno. Vale, en este caso es porque Shin-chan cree que es un hombre, pero bueno, está ahí. Pese a la ridiculización llevada al extremo, se considera que Shin-chan tuvo un impacto mayormente positivo en la normalización del colectivo LGTB, tanto en su país de origen como en aquellos en los que llegó a distribuirse como España. Lágrimas. Shinozuke ha llorado en pocas ocasiones de manera seria, pero cuando lo ha hecho nos ha demostrado que pese a lo bruto y descarado que pueda llegar a ser, sigue siendo un niño con buenos sentimientos. Un ejemplo que se me ocurre es durante el viaje a Hawái del que hablaremos más adelante, en el que llora por no poder salir con Lisa. Esta en realidad es más cómica que triste, pero es cierto que ha llorado de tristeza en alguna ocasión. La más reconocida es en el episodio en el que se cree que su madre se va a morir y que le quedan tres meses de vida, para que al final se revele que en realidad estaba embarazada de Himawari. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Shin-chan? ¿Pero si ya te he pedido perdón? ¡No te mueras, por favor! ¡No te mueras, mamá! ¡Sí, Shin-chan! ¡Me prometo que me portaré bien y que recogeré los juguetes! ¡Venga, vine aquí! ¿Cómo crees? No llores más, hombre. ¡No te mueras, mamá, por favor! O el final de la película del pequeño samurái. No llores, hombre. Volverás a casa. Toma, a tuya es. Tenías razón. No había por qué derramar más sangre. La doncella habría hecho lo mismo. Programa borrado. La familia de Bo-chan Los padres de Bo-chan nunca han salido en la versión animada de la serie. Sí que es cierto que se ha hecho mención a la abuela del niño en algún episodio, pero de sus progenitores no se sabe nada. Sin embargo, en el volumen 10 del manga, Masao, Kasama, Nene y Shirosuke se imaginan cómo podría ser la madre del niño mientras buscaban descubrirla sin mucho éxito. Por otro lado, obviamente, el marido tampoco ha aparecido ni en la versión de papel y tinta ni en el anime. Además de eso, también fue mencionada en la película Perdidos en la jungla, cuando los personajes comentan sobre su familia. Por lo que podemos suponer que sí, que habitan en Kazukabe y que las madres de los niños, pues, conocen a la madre de Bo-chan. Solo falta la mamá de Bo-chan. Qué pena que no pudiera venir. A mí lo que me sorprende es que haya dejado venir a su hijo solo. Es que Bo-chan es un niño responsable. Con él no hay que preocuparse. También os puedo decir que navegando por internet vi que alguien había subido esta foto de Bo-chan con sus supuestos padres, que aparentemente no es más que un fanart. Portugal. Esto en realidad no tiene mucha ciencia. Hace tiempo surgió un meme en Twitter en el que se decía que la cabeza de Hiroshi tiene la forma de Portugal. Ya que estamos, ¿os habéis dado cuenta de que la forma de la cabeza de Misae es parecida a Andalucía? Trompa. En este caso hablamos del single que sacó Luke Internacional para conmemorar la llegada de Shin-chan a Fox cuando A3 Media optó por dejar de emitirla. En 2019 sacaron un tema a los reggaetón en donde hacían bastantes referencias al programa de televisión, como el jugar a papás y mamás o Ultrahéroe. Pese a que no soy muy fan de este género musical, la canción es graciosísima. De lo único decente que para mí ha ofrecido el género. El padre de Kasama. Pese a que durante años no se mencionó mucho al padre de Kasama, en el episodio El viaje a Perth es para recordar, los Nohara viajan a Australia y se encuentran con los Kasama, conociendo así al padre de Toru. Si bien es cierto que no ha aparecido mucho más desde entonces, salvo en un episodio en el que vuelve a Japón y en el que los Kasama y los niños del ejército de Kazukabe le dan la bienvenida con una fiesta, sabemos que es un hombre bastante amable y alegre al que su hijo admira mucho, además de que domina el inglés más que Toru. Hasta la fecha, su nombre sigue sin haberse revelado. Nino Bravo. Durante la estancia de los Nohara en Hawái, Sinozuke conoce a Lisa en una roca flotando lejos de la orilla. El niño de los Nohara, tras conocer a la joven americana, se acaba enamorando de ella y canta una canción que, en la versión en español, resulta ser una adaptación de la canción Un beso y una flor del artista Nino Bravo. Al partir, ay de mi corazón, ni un te quiero ni un de nada. Ni un adiós. ¿Qué te ha pasado, Sinozuke? Padre, que no es un hombre grande, y esta letra no tiene ni ton ni son. Al partir, ay de mi corazón, ni un te quiero ni un de nada ni un adiós. Parodias. Además de las referencias que ha hecho a otros personajes de obras manga como Doraemon, Sailor Moon o Detective Conan, ha habido episodios de Shin-chan dedicados a parodiar una franquicia e incluso títulos de películas han hecho referencia a otras obras. El título de la película, En busca de las bolas perdidas, es una parodia a la primera película de Indiana Jones. Y también podemos mencionar una saga de episodios en las que los personajes parodian Star Wars y las luchas con espadas láser consisten en que se ponen la espada entre las piernas y pelean. Además de eso, varios de los personajes y actos de la serie son parodias a personas o acciones reales de por sí. Algunos ejemplos son el mafioso, que se basa en Ken Takakura y Bunta Sugawara, actores muy conocidos en Japón, el agente de Operación Rescate homenajea a Arnold Schwarzenegger o el baile de Jamones, jamones, mira que jamones de la película Shin-chan La Invasión. Este legendario baile fue originado gracias al actor y comediante Takeshi Kitano, del famoso programa Humor Amarillo. Autorreferencia En varios episodios de Shin-chan, la serie se ha hecho referencia a sí misma. Por ejemplo, había unos episodios en los que nos mostraba a Nairoshi y Misae de jóvenes encontrándose con unos niños que imitaban los comportamientos de Shin-chan. Esto debido a una serie ficticia que se emitía en esa época, en la época de Misae e Hiroshi, en la que incluso podíamos escuchar a Sonia Torrecilla dando voz al niño. El perfil de Shin-chan en España subió este clip en el que podemos ver unas versiones paródicas de la familia Noara, referencia que por ejemplo hizo el asombroso mundo de Gumball cuando los creadores descubrieron la copia china que se hizo de la serie. Además, en algún que otro episodio se ha visto alguna referencia o cartel a modo de promoción a alguna película, como en esta imagen de aquí. Juegos Desde 1993 hasta el año 2021 han salido videojuegos sobre la franquicia de Yoshito Usui que han pisado consolas como la Game Boy, la Mega Drive, la Wii, la Switch o la Nintendo DS. Hasta la fecha, solo 8 de ellos han llegado a España y 6 de ellos han sido doblados al castellano con las voces de la serie. Algunos de los más conocidos son los plataformas de Nintendo DS Shin-chan Flipa en Colores, Aventuras de Cine o Shin-chan contra los Plastas y el más reciente de ellos es Shin-chan, Mi Verano con el Profesor, La Semana Infinita, el cual se encuentra disponible tanto en Switch como en Steam y PlayStation 4. Pedofilia En varias ocasiones se ha comentado que Shin-chan hace apología de la pedofilia y de la pornografía porque en ocasiones el niño se saca la tita en frente de adultos, tanto conocidos como desconocidos, además del comportamiento de ciertos adultos con el niño, como uno de los casos que veremos más adelante. Estas quejas fueron presentadas por la entidad reguladora para la comunicación social y la asociación Proyecto Criar durante la emisión de la serie en el canal Panda VIX en Portugal, con el fin de que Shin-chan fuera retirada o emitida en horarios más de noche para que no lo vieran los niños. Al final se acabó concluyendo en que la serie no puede ser considerada pornográfica ya que no representa actos sexuales y tampoco tiene la intención de excitar al espectador. El nombre del mafioso El director del parvulario Futaba es conocido sobre todo por su característico mote el mafioso dado a su apariencia y las situaciones en las que suele ser representado. En japonés Shin-chan hace un juego de palabras con Encho que es director y Kumicho que significa jefe de la mafia. Pese a todo no fue Shin-chan quien le puso dicho apodo sino que fue cosa de Kasama ya que cuando apareció por primera vez este dijo que tenía apariencia de mafioso. A Shin-chan le gustó y directamente lo fue difundiendo. Dice que es el director de la guardería. Hombre pues ahora que lo mencionan ya se le ve cara de mafioso ya. ¿Mafioso? Se incluso lleva el pelo teñido. Oye este color de pelo es natural pero que clase de mujer eres que no sabe como tengo el pelo. ¿Mujer? ¿Eso quiere decir que están casados? ¿Casados? Oh se ha casado con un mafioso. Sin embargo su verdadero nombre es Bunta Takakura que como veis es una mezcla del nombre y del apellido de los dos actores que sirvieron de inspiración y que mencioné anteriormente. Nivel 3 Ojo de pez sin máscara Ogin Ojo de pez es una de las tres integrantes del ejército escarlata de Saitama reconocible por su mascarilla con una X negra. Si bien nunca se ha dado un motivo oficial por el que el personaje la lleva se cree que puede ser asmática o incluso que se pinta los labios en secreto y busca ocultárselo a sus compañeras. En una ocasión Himawari logró quitarle la mascarilla y también os puedo comentar que debido a la pandemia que vivimos en el año 2020 a causa del COVID esta se volvió un icono y un ejemplo a seguir para que todos se pusieran la mascarilla. Ay, para que luego digan que Shin-chan no es un buen ejemplo. La lista de nombres El nombre de Shinozuke no fue pensado sino que surgió de mera casualidad al haberse mojado a causa de la lluvia la lista de cuatro posibles nombres que Hiroshi tenía preparada. Los posibles nombres que tenía pensado eran Shinichi Tomenori Sukuru y Kenta. Si-no-su-ke como dato añadido su nombre es uno de los pocos que se mantuvieron en la versión latina de la serie. 32 años de hipoteca Una de las bromas habituales que hace el personaje de Shinozuke con su padre es recordarle que aún le quedan 32 años de hipoteca por pagar de la casa. Pues resulta que en agosto de 2022 se hizo viral que oficialmente los Nohara ya habían pagado su casa dado al 32º aniversario desde que Shin-chan y su familia vieran la luz de la mano de Yoshito Usui. Cuentos clásicos En varios episodios especiales de Shin-chan se han parodiado cuentos populares tanto de la cultura japonesa como de la occidental La Vendedora de Cerillas Los Tres Cerditos La Gruya Agradecida El Jardín de las Estatuas Momotaro Caperucita Roja y demás. Además en el videojuego de Shin-chan Flipa en Colores también se parodian más cuentos como el de La Liebre y la Tortuga Jack y la Judía Mágica o La Cenicienta. Apartamentos entre pierna Este peculiar bloque de apartamentos es en el que reside la familia Nohara después de que su casa explotase en una fuga de gas. El motivo por el que lo quiero destacar es que hay varias diferencias entre la versión del anime y la versión de papel y tinta. Para empezar el previamente mencionado Omata es un personaje exclusivo del manga junto con Iwao Genbu. Por otro lado Atsumi y Atsuko sí que existían en la versión del manga sin embargo nunca vivieron en los apartamentos entre pierna y conocieron a los Nohara en otras circunstancias. Pese a que los policías Kiyuji y Kiyosuke se mantienen en ambas versiones ellos viven en el piso 204 en el manga en vez del 205 que es el del anime. Y finalmente en el manga es Yuya Kutsukuri quien vive al lado de los Nohara en lugar de Yonro por lo que sí supongo que la subtrama del agujero en la pared es solo cosa del anime. Transformación Dos de los personajes más reconocidos de la serie son Masao y la señorita Ajeo y algo que tienen en común ambos personajes es que cuando la situación lo requiere ambos se ponen serios. En el caso de Ajeo deja de ser tímida cuando se quita las gafas en cambio con Masao es cuando gana un exceso de confianza como cuando conduce el autobús en los adultos contraatacan o cuando se trata de Aishu Otome la niña que tanto le gusta. Michi y Yoshirin En el año 2022 la banda gallega Dalsy publicó un tema contra el amor tóxico al cual llamaron Michi y Yoshirin. Si habéis visto la serie sabéis que son esa parejita de tortolitos que en ocasiones le hace la vida imposible a los Nohara. De hecho el videoclip comienza con una pantalla en rosa y un texto escrito con cera azul similar a como empieza en los capítulos de Shin-chan. Si bien es cierto que conocemos a estos personajes por ser insoportables también los conocemos porque pese a que aparentan ser la pareja perfecta su relación ha dado bastantes vuelcos por situaciones que han ocurrido en la serie. De hecho Michi en varias ocasiones ha acabado golpeando a Yoshirin y han llegado a discutir por chorradas como sus gustos frikis. Ageo y Kuroizo Hablando antes de la profesora Ageo una de las subtramas de la serie que no llegó a terminar del todo bien fue el romance de Ageo y Kuroizo. Ambos se conocieron cuando Aichan llegó al parvulario Futaba y uno de los chistes en esa época era que cuando ambos se veían se sonrojaban se notaba que tenían cierta chispa sin embargo parece ser que su relación nunca terminó de cuajar pese a que en su tiempo fue una de las relaciones más apreciadas de los profesores del parvulario junto a la de Matsusaka y el doctor Tokuro relación de la cual hablaremos más adelante. ¿Kasama es su Neo? Bueno esta en realidad es una teoría sin mucho fundamento en la que los fans trataron de asemejar a Toru Kasama con su Neo Honekawa personaje de Doraemon si bien es cierto que ambos son presumidos son de familias ricas y cuyos padres el padre digo solamente están mayormente ausentes pese a que sí que los hayamos visto Kasama me parece mucho mejor amigo y mejor persona que su Neo pese a que no es perfecto como no siempre ha habido gente que ha establecido similitud entre los niños de Doraemon o la liga juvenil de detectives de Detective Conan con el ejército de Kazukabe pero de entre todas esas similitudes la más frecuente es la de su Neo y Kasama ya que sí se parecen en cierta medida en lo físico y en la personalidad pero por esa regla de tres podríamos decir que este personaje que creo que aparece en alguna que otra película y en algún videojuego es el profesor Agasa de Detective Conan los tíos de Shin-chan en el anime hemos visto y conocido a las hermanas de Misae Masae la mayor y Musae la pequeña de hecho Musae vivió con los Noara durante un largo tiempo hasta que se acabó mudando a los apartamentos entrepierna en el que los Noara habitaron mientras reconstruían su casa en cambio durante un largo tiempo se nos dio a entender que Hiroshi era hijo único en el anime pero no es así os presento a Semashi Noara el hermano mayor de Hiroshi tiene 40 años debutó en el volumen número 24 del manga y trabaja de granjero en el campo se sabe además que no es alguien demasiado listo que no suele mostrar mucho sus emociones y que tiene una relación con una mujer llamada Ikuna que ya tenía previamente una hija y un hijo de su anterior matrimonio sin embargo os puedo comentar también que sí que llegó a aparecer en el anime en el especial número 100 de la serie estrenado el 6 de agosto del año 2022 y en el episodio 1214 estrenado hace relativamente poco en Japón en enero comenzó la historia del matrimonio de Semashi con Ikuna quien en la versión animada no tiene ningún hijo y no se había casado previamente episodio 93 Shinchan ha contado con capítulos prohibidos tanto de anime como de manga uno de ellos es el episodio número 93 del anime el cual fue emitido una sola vez el 18 de abril del año 94 aparentemente no fue emitido después de dicha fecha y se descartó de la emisión en China Corea y España la información es muy difusa ya que hay un hilo de Twitter que dice una cosa y después la love media wiki dice otras pero yo voy a seguir con esta última por si acaso se sabe que en una antigua guía de televisión de TV Asahi se publicó esta captura de aquí y que el episodio contaba con tres fragmentos el primero adaptaba un capítulo del manga en el que Shin-chan y Misae iban a clases de caligrafía y es el que se encuentra disponible después está el segundo que parece que está perdido y el tercero que era una especie de introducción o presentación a la película de Shin-chan en la isla del tesoro se cree que tras el lanzamiento de la película dicho corto contenía información desfasada sobre la película también se comenta que TV Asahi decidió no volver a transmitir dicho episodio por temas de derechos de autor con la música al parecer el protagonista que lo recuperó lo obtuvo en un intercambio con un japonés que tenía dicho episodio en un VHS además de que logró rescatar también el episodio 38 de la primera serie de Pokémon soldado computarizado Porygon que fue censurado por los ataques de epilepsia que provocó en Japón Spin-offs Amazon Prime distribuyó en el año 2022 Shin-chan Spin-off una serie de cuatro temporadas con audio y subtítulos solo en japonés inglés y coreano estas temporadas son Aliens contra Shinosuke Toy Wars Long Wolf and Family y Oh 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 No Shinosuke esta serie vio la luz en la televisión japonesa entre el año 2016 y 2017 con el fin de conmemorar los 25 años del anime y trataban historias muy alejadas de lo que estamos acostumbrados Super Shiro este es otro de los spin-offs de Shin-chan basado en Shiro conocido en España como Nevado básicamente nos narra como el perrito de los Noara que aparenta ser un perro normal y corriente se transforma en un superhéroe capaz de hacer frente a todo tipo de amenazas cada vez que se queda solo en casa se sabe que la serie fue distribuida en Australia India y el sureste asiático en general aparecen varios personajes como Decapu Vivo Kan-kan y Aura que forman parte de la trama de este Super Shiro del entorno de este el primero de ellos es un científico loco enemigo de Nevado y Vivo es el aliado alienígena del protagonista el hijo de Yoshinaga e Ishizaka si bien es cierto que en el anime vivimos la relación y el matrimonio de la profesora de la clase de los girasoles con su marido nunca llegaron a tener hijos en el manga en cambio si que tuvieron un bebé os presento a Momo la historia del embarazo de Yoshinaga se remonta al tomo número 36 del manga en el que Shin-chan y Nene persiguen a Midori cuando estaba al ginecólogo y es allí donde recibe la buena noticia tres volúmenes después Midori daría a luz tras encontrarse con Shin-chan y la casera de los apartamentos entrepierna mientras se está rompiendo aguas la casera se encargaría de hacer de matrona y tras un comentario inoportuno de Shinosuke con sus clásicos juegos de palabras la profesora promete que no va a dejar que su hija engorde el doblaje de Red Angel Media este fue el último intento de traer la serie principal de Shin-chan en inglés en el año 2015 y con suerte logró recuperarse de forma íntegra se sabe que estuvo disponible en la Nintendo eShop y en el Nintendo Anime Channel para la Nintendo 3DS solamente para Europa y África sin embargo con el cierre de la eShop en 3DS el doblaje se volvió casi un los media durante un breve periodo de tiempo hasta el 29 de diciembre de 2016 que logró recuperarse se sabe que se doblaron un total de 26 episodios en el estudio Red Angel Media de Hong Kong y que el doblaje fue realizado a petición de la distribuidora española de la serie Look International de hecho usa la versión castellana de base y esto se nota bastante con la introducción que ahora la escucharemos se conoce aparte del casting hay muestras de voces y se sabe que en esta versión se hace mención a celebridades como Britney Spears o Kevin Costner nivel 4 Angelina Angelina aparentemente es el nombre con el que Hiroshi apoda a su coche ya solo es eso lo encontré por ahí puedo suponer que en caso de que sea verdad es una referencia a la actriz estadounidense Angelina Jolie por Paranuon la Nuon fue una consola creada por VM Labs en el año 2000 que usaba de base reproductores de DVD esto debido a la falta de fondos para crear una consola en sí pese a todo lograron que funcionara y aunque intentaron atraer a un nuevo público fue un fracaso financiero que encima no pudo competir contra la Playstation 2 de Sony se sabe que además de juego podía reproducir ciertas películas lanzándose un total de 8 juegos y 5 películas para dicho formato aunque de esos 8 títulos uno de ellos está perdido uno de esos juegos fue Cryon Shin-chan 3 o Yangu el irremediable 3 un juego de plataformas exclusivo de Corea del Sur que estuvo parcialmente perdido hasta que fue recuperado el 20 de octubre del año 2023 pese a que se hayan encontrado capturas y vídeos del juego el manual de instrucciones y la carátula el usuario Litoskin que es el que posee esta joya ha optado por no subir el juego a ningún formato ha optado por no compartir la ROM del juego entre otros muchos datos curiosos os puedo comentar que es el único de los 8 títulos que funciona en el DVD N591 que supongo que es una especie de periférico o algo de la misma empresa no estoy del todo seguro además hay gente que ha conseguido lograr que el juego sea medianamente jugable en un port para PC a costa de ciertos bugs y fallos tanto en los gráficos como en el sonido como no manejábamos al mismísimo Shinozuke en un juego de plataformas en el que podíamos atacar a diferentes enemigos con los objetos que pudiéramos encontrar en el mapa el Hiroshi Talent estaba amañado tras el fallecimiento de José Manuel Cortizas actor de doblaje que dio voz entre otros muchos personajes a Hiroshi Noara en castellano el canal oficial de YouTube de Shincher en España realizó una especie de concurso en 2021 creo que fue en septiembre o en octubre llamado Hiroshi Talent con el fin de homenajear al actor de doblaje y elegir al que sustituiría a Corti entre tres actores de doblaje los candidatos fueron Miquel Gandía la segunda voz Chema Regalado la tercera y ganadora y la primera que la verdad no sé quién es los que ejercieron de jurado si no estoy mal fueron Paco Gratacos jefe de look internacional Verónica Calacel traductora de la serie Capitán Urias que me suena que es un usuario de Twitter aunque no conozco mucho a esta persona y también estaba Amagoya Regi que era coordinadora de FX Media que creo que es el estudio de doblaje en el que se dobla Shin-chan básicamente además los fans podían votar por su voz favorita pese a que la primera y la tercera eran las más votadas la primera era la que más se parecía a la voz original y personalmente fue la que más me convenció sin embargo acabó ganando Chema Regalado además en el directo se hicieron dos preguntas que quienes respondieran antes y correctamente ganarían un lote de productos de la serie se comenta que los ganadores de los premios no estaban siquiera participando en el evento o que no eran visibles e incluso que había hasta cuentas en coreano comentando el caso es que mucha gente comentaba que parecía que todo estaba preparado con el fin de que Chema fuera el ganador tanto así que parece que en un minuto concreto del vídeo se revelaba el ganador ya de antemano cosa que fue editada aparentemente yo no tengo ni voz ni voto en esto pero Chema Regalado fue el sustituto de Corti en los nuevos episodios de Shin-chan que se doblaron para Fox y en la película de la Academia Tenkazu Insultos y Tacos en varios episodios de Shin-chan al menos en su versión del castellano se decían tacos como mierda o a Misai en una ocasión se le escapó un me cago en la sin embargo uno de los más conocidos es en un episodio en el que Misai tras acabar empapada a causa de un conductor que pasó por un charco le grita imbécil conductor de mierda es que no ves por donde coño pasas o qué esto actualmente no es tan común salvo algún que otro mierda que se le escapa a los personajes haciendo que la versión en castellano de la serie sea algo más family friendly Kasahima este es el nombre del ship entre Kasama y Himawari junto al Shinkasa es uno de los ships más conocidos de la comunidad de Shin-chan hasta el punto en el que hay muchos fanarts la gran mayoría de ellos son con esos personajes con una edad ya más avanzada claro pero hay algunos en los que se ve a Kasama con 10 años y Himawari con 5 esto se debe a que como los personajes interactuaron y hay un episodio en el que Kasama acaba cayéndole bien a Himawari pues los fans hacen cosas de fans también os puedo comentar que formó parte de la moda esta de hacer shorts en Youtube de los vídeos de diferencias de edad en los que se mostraba a una pareja por así decirlo en el que una persona tenía algo más de edad y la otra tenía menos y esperaban a que fuera legal por así decirlo que la otra persona tuviera 18 años manos en el ano con esto no me refiero al legendario meme de llega el verano y me paso las manos o algo así con esto me refiero a un episodio en el que Hiroshi se ve obligado a quedarse internado en el hospital a causa de unas almorranas en el episodio ¡eh! que papá sigue ingresado Shin-chan hace el burro en el hospital y llega a toparse con un trío de enfermeras a las que le dedica su legendario baile del culo pues bien una de ellas le abre las nalgas y las tres comienzan a admirar y explorar el recto del niño metiéndole el dedo e incluso usando unas pinzas es uno de los momentos más polémicos de la serie hasta el punto de que fue aquel con el que quisieron quitar la serie en la cadena portuguesa Pandavix el caso que os mencioné antes esto ya que supuestamente fomentaba la pedofilia episodio 0000 uno de los pocos creepypastas que hay de Shin-chan y uno de los más famosos en el que el protagonista alquila un VHS de Shin-chan que ponía simplemente episodio el capítulo se resume en que Shin-chan y Misai se encuentran en un cuarto oscuro con una vela encendida lamentando la muerte de Hiroshi en un atraco y también la de Himawari ya que aparentemente la niña se perdió en un barrio oscuro hay ruidos extraños Kazama supuestamente mata a Masao con una escopeta y por intentar sacar el VHS Misai y Shinosuke se ponen a gritar muy fuerte al volver a meter el VHS dentro de la carátula el protagonista vio que la etiqueta pasó a decir Shin-chan capítulo 0 0 0 0 vamos una mierda de creepypasta tiene el pack completo de mierda y pasta sobre episodio perdido sin intro sin poder sacar el VHS en fin Shinosuke terrorista en realidad no tiene mucho misterio antes de mudarse a los apartamentos entre pierna la casa de los Noara explotó a causa de una fuga de gas el motivo de la explosión fue que Shin-chan encendió un mechero en plena fuga así de simple es una situación medio seria medio cómica que se hizo meme hace unos años otra vez el doblaje de Funimation Funimation o Funimation es una empresa que se encarga del doblaje y distribución de anime en Estados Unidos se los conoce sobre todo porque los doblajes de sus series como Dragon Ball o Detective Conan cuentan con varios diálogos con mucha libertad creativa con el fin de que sea un producto muy americano y mucho americano bueno pues en el año 2005 adquirieron Shin-chan y en su versión pues se alejaron bastante del material original la serie pasó a ser una versión de South Park en la que se hacen muchas referencias sexuales humor negro y bromas con los judíos o el terrorismo algunas de las gilipolleces de este doblaje son que Yoshinaga la profesora de infantil es una linfómana que Kasama era un republicano ultraconservador que a Shin-chan no le dan la paga porque se la podría gastar en cristal para snifar que Masao es un gay reprimido el padre de Nene está ausente en la serie porque es un machista opresor que abusa de su hija y mujer y se hace mención a muchas cosas para adultos como la Viagra este doblaje cuenta con varios cambios de nombre también pero uno de los que más me llama la atención es que a Ultrahéroe le llaman Action Bastard el bastardo de acción tócate la polla Action Bastard you did it hope you don't have any scars lollipop only emotional ones I'm just glad you have that Action Bastard Bastard Belt it really saved my ass you want 10 sausages yeah I need them a child psychology book I read warned me about this I've been waiting all day for this are you really going to eat that nasty stuff just for a sticker Bastard Belt ho it reminds me of awful things really what kind of awful things mmm like being stuck in an elevator in a nursing home with a sweaty old fat man who keeps farting in his diaper kinda like that oh you look like a man who craves sausage it's hot and spicy yeah thanks lady but I'd rather like dogs grow them Crossover navegando por ahí me encontré con una especie de crossover que se hizo para Asahi Televisión aparentemente en él el pequeño Shinosuke y Misai comían bajo los cerezos en flor junto con Doraemon Nobita y Dorami Serena de Sailor Moon y personajes del anime Cooking Papa como todo producto así no salió de Japón pero os lo muestro aquí ya que con suerte lo he encontrado subtitulado en inglés mods para GTA me he topado con muchos vídeos de mods a lo largo de mi carrera a lo largo de mi carrera en internet pero en los países de habla india tailandesa y árabe hacen muchos vídeos de GTA 5 usando mods tanto de Shin Chan como de Doraemon el modelo del niño es feo y sé que también hay por ahí algún que otro mod para el GTA San Andreas pero como es obvio el personaje es muy raro tened en cuenta que los modelos son de adultos y se ven muy extraños en fin que si queréis que el cabezón se una a Franklin Trevor y Michael en sus aventuras ya sabéis bootleg para NES y no para SNES que fue un error mío disculpad Crayon Shin Chan es un por pirata para la NES del juego de Super NES Crayon Shin Chan 2 Daimao no Yakushu se publicó en el año 95 por Future Media seudónimo de la empresa Konisov que creo que realizaron varios juegos piratas de pelea pese a que sigue siendo el mismo juego de plataformas de la versión original cuenta con ciertas diferencias ya que elimina las escenas y la intro ciertas secciones fueron eliminadas y no se pueden usar ciertos potenciadores en el escenario además de eso Shin Chan y Doraemon son personajes jugables en el también juego pirata Super Bubble Bubble para Mega Drive India De esto quiero destacar un par de cosas lo primero es que el fandom de Shin Chan allí es enorme hasta el punto de que muchos de los que hacen contenido en Youtube ya sea más o menos decente o bizarro son de esos territorios y lo mismo puedo decir de series como Doraemon o Kiteretsu de hecho muchos de los vídeos de GTA con mods de Shin Chan vienen de ahí también hay mods para Roblox y vídeos algo extraños en general por otro lado en el año 2008 Shin Chan fue prohibido en la televisión India esto debido a que había ciertas escenas de la serie que eran inapropiadas para niños y porque las acciones del cabezón las imitaban los niños que lo veían si bien es cierto que volvió un año más tarde por las peticiones de los fans la serie se emite con censura en el doblaje un ejemplo de ellos es que a la cerveza de Hiroshi la llaman Zumo la relación de Atsuko con sus padres Atsuko era la madre Gal esta que vivía en los apartamentos entre pierna con su hija Atsumi sobre ella sabemos que su marido no está en casa ya que trabaja como camionero que ella trabajaba en un bar antes de casarse y que la relación de ambas no es la más sana posible de igual manera la relación que tiene con sus padres tampoco es la mejor por lo que siempre acudía a Misae para que la aconsejara en cambio parece que con el tiempo la relación con su familia fue mejorando ya que en alguna ocasión Misae le pregunta por su familia y Atsuko no menciona ningún tipo de pelea Jon Ro sin cara Jon Ro era el estudiante fracasado que vivía al lado de los Noara en los apartamentos entre pierna estando separados por una pared con un agujero que fue blanco de chistes y también de ciertas escenas de tensión a lo largo de la estancia de los Noara en dichos apartamentos si bien es cierto que Jon Ro es un personaje algo tímido de primeras tiene mucha cara al invitarse a comer a sí mismo junto con los Noara de vez en cuando pero hablando de caras una de las anécdotas de este personaje es que en un capítulo se queda sin cara y pese a que no tiene boca el tío puede beber cerveza perfectamente esta no es la primera vez que pasa ya que Jon Ro pretendía copiar en un examen sorpresa usando una máscara que el profesor cuando lo descubrió le arrancó de cuajo y con ella la cara pese a todo al personaje no le molesta demasiado estar sin cara por ende acudió al doctor Ageyama con el fin de que se la pudiera reconstruir eso es lo que pone aquí pero esto tiene pinta de que tiene de real lo que yo de helicóptero apache ya que no he encontrado nada en relación al tema ni capítulos de manga ni episodios del anime ni capturas y de hecho el doctor que supuestamente trata a Jon Ro el que aparece en la wiki es de otro episodio y es Shin-chan a quien trata por no hablar de que encima es de los primeros cuando no estaba planeado ni Jon Ro ni los apartamentos entre piernas seguramente ¿qué te pasa, Majo? ¿y tú qué llevas en la cabeza, Majo? ¡Sin-chan, no se vas manipulando! ¿pero quieren hacer el favor de escucharme cuanto hablo? y bueno que al final de las curiosidades ponga que el doctor Ageiyama es mi padre y que también diga en las de Jon Ro que invitaría a Shin-chan a cerveza por... pues es sospechoso que a ver siendo Shin-chan la serie que es no me hubiera extrañado que esto hubiera pasado por lo menos en la versión de papel y tinta pero os juro que cuando leí esto busqué por cielo y tierra pero parece que no es más que un edit nada gente fuimos timados hasta que se demuestre lo contrario nivel 5 eh, me he quedado solo este es otro de los creepypastas más populares de la serie y para mí el mejor de los tres el protagonista y narrador de la historia es un ex colaborador de Yoshito Usui y nos cuenta como en la celebración de una especie de concurso en el que los fans de Shin-chan pueden enviar sugerencias de historias y resúmenes para que se hagan una idea pues les llegó una historia anónima un tanto oscura y bastante detallada tanto en contexto como en diálogos esta se llamaba Ne Watashi waso no mama ni shite imas que significa eh que me he quedado solo las acciones de Shin-osuke por fin tienen represalias ya que todos los que le rodean le acaban odiando e incluso le desean la muerte por un lado los Noara viven en la miseria ya que una acción de Shin-osuke que se sacó la trompa en el museo llevó a que Hiroshi fuera degradado y ganase un sueldo aún más miserable por el escándalo por no hablar de que sacrifican a Nevado Misae además casi le corta la trompa a su hijo los profesores del parvulario y el ejército de Kazukabe tampoco se quedan cortos ya sea con golpes o con piedras y finalmente es Nanako quien acaba con él para después quitarse la vida y que Shin-chan vaya al infierno para que el diablo haga de él su esclavo sexual el motivo por el que creo que es una historia decente es porque al menos no es el típico capítulo cliché que alguien animó y que distribuyó y que solo poca gente vio sería algo más creíble que llegase esto gracias a un concurso como es en la historia no es una obra maestra pero creo que es interesante por lo menos Mimiko es la hija de Ultrahéroe si yo tampoco me creía esto cuando lo vi dejad que os explique me topé con una de las fandom wiki de Shin-chan y en la ficha de Mimiko vi que había un episodio en el que esta llamaba a Ultrahéroe Padre concretamente era en el episodio E que no me olvido de Ultrahéroe vi la versión en castellano y en efecto era así sin embargo decidí contrastarla con la versión original y noté que lo que decía en realidad era Go-san no To-san o cualquier otra forma de decir papá en japonés esto ya que Go es el verdadero nombre del héroe a esto lo llamo yo una cagada de traducción pero de las grandes R34 despachemos está rápido ya lo dice el dicho si existe hay rule 34 de ello en el caso de Shin-chan a ver no hay tanta sí pero en esta serie destaca sobre todo la pedofilia el incesto y saber gay depravados que dibujan a Hiroshi dándole mandanga a Himawari de bebé pues me da bastante asco especiales de terror muchos recuerdan los especiales de terror de los Simpsons con mucho cariño pero es que los de Shin-chan no se quedan para nada atrás estos al igual que los de la familia amarilla juegan sobre todo con lo paranormal y el aspecto visual o sonoro para generar incomodidad hablo tanto de los efectos de sonido como de los planos las luces y sombras y la banda sonora algunos de los que se me ocurren son aquel en el que el casaba del futuro viaja hacia el pasado para evitar que Shin-chan sea asesinado por un cíborg los dos de las muñecas esas que dan repelús o uno en el que en el parvulario empiezan a pasar cosas raras al percatarse Kasama que es el protagonista de la existencia de una clase que nunca había estado allí si buscáis pasarlo bien y que os dé algún que otro escalofrío estos especiales de terror son bastante buenos un fanar perturbador estoy seguro estoy seguro de que muchos habéis visto esta imagen que en realidad es un edit de esta otra de aquí lamento deciros que de esta no he encontrado quien ha sido el autor pero si habéis visto creepypastas de Shin-chan como la del episodio 0000 seguro que os sonará de algo Shin-chan es bisexual la actitud de Shin-osuke con ciertos adultos e incluso con amigos suyos como Kasama o Bo-chan nos ha hecho plantearnos en alguna ocasión si él puede ser bisexual pese a que no hay nada oficial en mi más sincera opinión yo creo que esos comentarios los hace porque él es así de cachondo en caso contrario sí que es cierto que vería a Shin-chan como un icono bi pese a que se note que tenga preferencia por las mujeres la inspiración para Bo-chan en este dato de aquí voy a indagar un poquito más se dice que la inspiración de Yoshito Usui para crear el personaje de Bo-chan fue un niño con deficiencia mental que fue abandonado por sus padres pudiendo explicar así en cierta medida la ausencia de los progenitores del niño del moco en la serie con respecto a Bo-chan hay que decir también que han surgido otras teorías sobre él muchas de estas provienen de una página portuguesa la cual siendo sincero no tengo ni pajolera idea de donde se han sacado las cosas seguramente del culito culito pero bueno una de las teorías con respecto a la madre de Bo-chan y su nula aparición es porque aparentemente las otras madres la intimidan por su aspecto y por ende no asiste a otras actividades de la guardería o viajes que hacen nuestros protagonistas también he encontrado que dice que uno de los motivos por los que a Bo-chan le cuesta tanto comunicarse es porque en realidad se llama Bo-chan con G al final y que el niño es en realidad de ascendencia china esto se desmiente fácilmente porque aparentemente el verdadero nombre de Bo-chan es Bo-tsuzuki en fin especulación tras especulación pero no quería perder la oportunidad de contaros todo esto el hermano muerto esta es otra teoría sin mucho fundamento que sale también en esa página portuguesa de lo que os he hablado por tal nipon ya o ya pero os la cuento igualmente en el manga hay un capítulo que nos sitúa 5 años en el futuro en el que podemos ver a Shinozuke con 10 años Himawari con 5 y que Misae e Hiroshi han tenido a un tercer bebé que hereda rasgos de sus hermanos de este niño no se sabe nada ni siquiera su nombre y no he logrado encontrar ni el capítulo concreto pero bueno la teoría dice que este hermano en realidad estaría muerto y que Shinozuke hubiera sido su verdugo por así decirlo esto debido a que sus padres le prestarían más atención al hermano menor que a él o a Himawari y aprovechando que el bebé se estaba ahogando en un río mientras la familia se había ido de campamento manda cojones que los padres dejen a un bebé desatendido Shin-chan le dejaría morir y este le atormentaría con su voz ¿cómo? le diría Shin-chan Mae constantemente que sería algo así como mira hacia adelante y un día gracias a esa voz logró sobrevivir a un atropello sin embargo la voz del hermano no buscaba salvarlo ya que en realidad le decía Shin-ji Mae o muere no sé de dónde sale esto pero a esto se le llama tener imaginación la muerte del doctor Tokuro ¿os acordáis de este personaje? sí era ese osteópata que trató a Ume Matsusaka cuando ésta se partió la pierna creo y con el que tuvo una breve relación pues bien el anime decidió cerrar bien su historia haciendo que Tokuro tras pedirle matrimonio a Matsusaka para que se vaya con él a África y que ésta rechace su petición pues que el doctor se vaya a África por su cuenta para desenterrar y estudiar fósiles de dinosaurios pero es así en el manga si bien es cierto que en la versión animada no vuelve a salir en la versión de papel y tinta vuelve a aparecer temporalmente para retomar su relación con Ume en los volúmenes 45 y 46 un poco más tarde éste volvería a África en donde fallecería en un atentado terrorista en el hotel en el que se alojaba o al menos eso es lo que se dio a entender ya que Tokuro no volvió a aparecer en el manga este es otro de los creepypastas más conocidos de Shin-chan y como no vuelven los clichés en fin la historia se remonta al año 2003 en el que nuestro protagonista vio un episodio tan traumático de Shin-chan que no quiso volver a ver la serie el capítulo de nombre Shin's Real Life nos relata que Shin-chan vive en una casa pobre con las ventanas y puertas rotas Himawari no es más que una muñeca Barbie con la que juega y su madre es más agresiva con él tras ver en un episodio del ultrahéroe de la historia y jugar con sus muñecos por lo que estoy entendiendo al leerla yo veo que Shin-chan lo que hace es que mete de un golpe uno de los muñecos dentro de la tele y cuando llega su padre pues Shin-chan lo que hace es que toca la tele para intentar buscar el muñeco se corta la mano y la tele se le cae encima la historia concluye con el funeral de Shin-chan en la guardería en la que Toru Kasama dice que era un buen amigo pese a que le puteó bastante y acaba con un final sin créditos nada que no hayamos visto ya los capítulos prohibidos Shin-chan como dijimos en el primer nivel es un seinen no es un producto para niños como tal y si bien es cierto que la animación era algo más family friendly y que el doblaje castellano pues se fue moderando con el tiempo el manga tenía ciertas joyitas que vamos a comentar ahora estas en su mayoría no fueron incluidas en los tomos no fueron adaptadas a anime y mucho menos salieron de Japón estas historietas se encuentran solamente en la biblioteca metropolitana de Tokio ya que ahí se conservan los ejemplares de las revistas originales en las que Yoshito Usui plasmó estas escenas en el primer capítulo Shin-chan llega por primera vez al parvulario y pese a que se muestre algo tímido de primeras se mete debajo de la falda de Yoshinaga y a juzgar por la cara de la profesora y su comentario de ay que gustito parece ser que el niño le estaba haciendo un oral a la maestra por lo que Midori se ve obligada a sacar al niño tras golpearle con un martillo mostrándonos la cabeza ensangrentada de este que es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados otra cosa que podemos ver en el mismo capítulo es que mientras que los personajes hacen figuras de arcilla Shin-chan hace que el perrito que ha hecho copule con el de nené haciendo que la niña llore y grite que su meri ha sido violada Kasama por su parte hace la figura del pensador y Shin-chan le pregunta si lo que oculta su brazo es una erección además Shin-osuke hace un tanque para arrasar la figura de Kasama y hace una referencia a la masacre de Tiananmen de 1989 en la página 56 del primer capítulo Shin-chan pilla a sus padres a punto de tener sexo e incluso podemos ver una erección en el cazoncillo de Hiroshi cuando estos fingen hacer lucha libre en el siguiente capítulo a causa de una travesura que hace el niño mientras están colaborando con la comida la cocinera le desfigura la cara a Shin-osuke de un golpe de una forma bastante explícita en la que incluso podemos ver que el niño tiene la cara ensangrentada tanto esta como la de Hiroshi y Misae lograron sobrevivir a la censura inicial explicando así que las imágenes sean de mayor calidad que las otras además en este mismo capítulo Yoshinaga castiga al niño de manera que su cara queda hecha un picazo literalmente por no hablar de que hay incluso una referencia al grito de Manch en el capítulo 3 cuando Shin-chan y sus amigos están limpiando los corrales de las gallinas Yoshinaga sale con un hacha amenazando a las aves con decapitarlas debido a que antes la habían atacado e incluso hay una escena en la que Shin-chan se muestra interesado en cortarle la cabeza a Kasama con esa misma hacha si esta tiene toque más humorístico pero está ahí finalmente en el capítulo 11 podemos ver que en plena excursión a la montaña los personajes se topan con una mujer desnuda siendo azotada en medio de la carretera estos son los únicos capítulos de los cuales se han conservado imágenes y de las que conocemos el contexto como veis el anime de Shin-chan es mucho más inocente que la versión de papel y tinta pese a que ambas versiones tengan cosas destacables ¿Quién es Shinko? Shinko apareció por primera vez en el año 2008 y tiene muy buena relación tanto con Himawari como con Ai-chan destaca sobre todo porque siempre viene acompañada por una nube con forma de caca conoce a todo el mundo que rodea a Shinosuke y asegura venir del futuro para ayudar a cualquiera de los Noara e incluso le da alguna lección a Shinosuke de vez en cuando además la acompañan siempre un par de cachorrillos similares al perro de la familia Nevado y comparte varios rasgos con Shin-chan hay muchas teorías sobre quién puede ser al principio se creía que era el mismo Shin-chan ya que en varias ocasiones el Shin-ko aparecía cuando él estaba ausente pero se acabó descartando ya que hubo una vez en la que ambos coincidieron también se comenta que posiblemente puede ser un Shin-chan de otra dimensión o algo así otra de las teorías más fuertes es que puede ser la Himawari del futuro esto ya que hay un episodio en el que casi revela que es Himawari es una de las teorías de la cual dudo mucho y se duda en general ya que no se cree que en solo 5 años la tecnología haya avanzado lo suficiente como para poder viajar en el tiempo siguiendo con Hima también he llegado a leer que es una Himawari de una línea de tiempo alternativa o de una dimensión alternativa en la que ella fue la hermana mayor en lugar de Shin-osuke con respecto a una relación fraternal con Shin-chan surgió una teoría ilógica por donde se la vea que dice que Shinko en realidad es la hija biológica de Hiroshi y Misae pero que por algún motivo fue cambiada por Himawari en el hospital así que viaja al pasado para saber la verdad y finalmente una de las teorías más valoradas y que más fuerza tienen es que Shinko es en realidad la hija de Shin-chan y Tamiko Dinerales personaje de la película La novia del futuro con la que de hecho comparte ese color de pelo tiene mucho sentido teniendo en cuenta que el futuro de Tamiko aparentemente está mucho más modernizado que el Kazukabe del presente esto lo digo ya que esta es una de las pocas pelis de Shin-chan que no he visto por lo que podría ser que el hecho de que un niño tenga una máquina del tiempo sea el equivalente a que tenga un móvil a día de hoy yo que sé bueno eso o que como la familia de Tamiko tiene pasta pues se la pudieron permitir con esta tengo que comentar además que bueno hay mucha gente que no se pone de acuerdo sobre si la madre es Tamiko o si es Aichan la niña del parvulario con quien Shinko mantiene una buena relación al parecer muchas de las dudas podrían haberse resuelto en un especial de dos horas que se emitió solamente en Japón en el año 2011 llamado A por ellas 3000 años de tiempo congelado el cual es prácticamente un los media que se emitió de forma puntual en Japón y no salió de allí una de las tramas de dicho especial supuestamente involucraba a los niños del ejército de Kazukabe buscando saber quién es Shinko pero teniendo en cuenta que esto viene de la misma página de lo de John Rosinkara no me fiaría al 100% como veis no hay nada confirmado y son muchas teorías aunque yo no haya visto la peli de la novia del futuro pues yo creo que la más sólida de todas esas es que Tamiko sea la madre de Shinko y que Shinko sea en realidad hija de Shinosuke la misteriosa muerte de Yoshito Usui el creador de Shinchan falleció el 11 de septiembre del año 2009 en la prefectura de Gumba cuando fue a hacer senderismo pese a que su desaparición no fue denunciada hasta el día siguiente el cuerpo de Usui fue descubierto por unos excursionistas que lo avistaron a lo lejos a 100 metros de la cima del monte Arafune el 20 de septiembre de 2011 la causa de la muerte fue una caída de más de 120 metros de altura y el cuerpo se encontró en una zona tan complicada que a los equipos de rescate les tomó un día entero rescatar su cadáver sin embargo ¿murió de forma accidental? ¿o se suicidó? la versión de los hechos dada por el portavoz de la editorial Futabasha en la que trabajó Usui asegura que murió de forma accidental lo único que quedó de él fue una foto en la cámara del dibujante en la que se veía un paisaje foto que dio a entender que el motivo por el que se acercó tanto al borde del acantilado era para poder tomar una foto del entorno y acabó resbalándose sin embargo aquellos que rodeaban a Yoshito Usui aseguraban que en los últimos días de vida del autor éste se encontraba algo distante como que su actitud había cambiado de forma drástica si bien es cierto que nunca fue una persona que buscaba ser el centro de atención siempre tuvo amigos y conocidos que trataron de desmentir el suicidio de Usui y decir que no fue más que una caída repentina se sabe también que un amigo de Usui le dijo al medio Japan Today que hubo un día en el que el autor del manga le dijo que ya no quería trabajar más que se veía agotado como veis no hay nada claro sobre el fallecimiento del autor pero ¿y si os dijera que hay una teoría que acentúa que lo de Usui fue un suicidio? esto encima tiene que ver con su obra magna en el tomo 19 del manga ocurre la historia del Kasama del futuro de la que os hablé antes Misai le pregunta a Kasama cómo será Shin-chan en el año 2010 a lo que el chico les pregunta con una cara de angustia ¿de verdad queréis saberlo? no es más que un bulo que se suma a la larga lista de teorías sobre el fallecimiento del autor de Shin-chan pero ¿no os parece curioso? además de eso también surgieron varias teorías que relacionaban la muerte de Usui con ciertos movimientos religiosos esto ya que se sabe que el autor de manga era testigo de Jehová muy devoto en su tiempo pero esa devoción fue reduciéndose o perdiéndose con el paso de los años concretamente 3 antes de la nefasta tragedia otros factores que aseguran que lo de Usui fue en realidad un suicidio son que desde el año 2007 el manga de Shin-chan comenzó a tratar temas como el alcoholismo el terrorismo y los deseos de suicidio temas que podrían haber surgido a causa del estrés emocional que padecía el autor por último he encontrado que un psicoterapeuta especializado comentó que posiblemente ese estrés la depresión y los dolores de espalda que limitaron al autor de manga eran signos de menopausia masculina además de esos otros de esos signos son los deseos de suicidio el insomnio y la fatiga crónica pese a que se sabe que uno de los sueños del autor era escalar el arafune ya que era muy fan del senderismo dicho psicoterapeuta comenta que la depresión del autor podría haberle llevado a ir a un sitio peligroso como dicho monte independientemente de si tenía o no la intención de quitarse la vida muchas teorías sí pero nada demasiado claro como dato añadido os puedo comunicar que a medida que buscaba fotos de Usui para el vídeo he visto que diferentes medios de comunicación y blogs utilizaban fotos erróneas para representar al autor de manga en muchas fotos sale Seitaro Kuroda que es otro ilustrador de manga y en esta de aquí usan una foto del actor de voz Akira Kamiya conocido por dar voz a Kogoro Mouri en Detective Conan durante creo que más de 500 episodios en relación con la teoría de la muerte de Usui os traigo una supuesta carta de suicidio que nos dejó el creador de Shin-chan la imagen mostraba a un Shinosuke deforme en un fondo completamente rojo era una imagen repleta de textos que hacían referencia a varios personajes de la serie y que estaba escrito de una forma muy peculiar ya que los textos estaban redactados como si el autor no pudiera terminar de escribir los nombres Hima Nenecha Kasamaku Masaoku Bocha Tocha Kacha Shiro y dos frases más que concluyen la nota lo siento y lo lamento la imagen acabó en un blog titulado La verdad detrás de la nota de suicidio de Yoshito Usui y llegó a difundirse mucho por internet sin embargo un par de días después de la muerte de Usui un usuario comentó que él había sido el creador de dicha imagen y que fue publicada días antes del fallecimiento de Usui por lo que sí esta imagen no era más que un fake pero el autor el creador de esta imagen quedó horrorizado y arrepentido de haber creado esta imagen al supuestamente predecir la muerte de Usui las bromas las carga el diablo todo es fruto de la imaginación de Misai Misai Nohara es en realidad una madre que en su cabeza recrea lo que le gustaría que fuera su realidad poder vivir junto a sus hijos y su marido en una realidad idealizada para sobrellevar el infierno que está sufriendo un día como otro cualquiera los Nohara fueron al supermercado sin embargo la pequeña Himawari partió hacia la carretera sola cuando esta estaba a punto de ser atropellada Shinosuke se lanzó hacia ella con el fin de salvarla pero al final ambos acabaron falleciendo en un accidente desde ese instante Misai entra en depresión y plasma en un álbum la vida de sus hijos usando lápices de colores ceras de ahí que la serie se llame Crayon Shin-chan esto podría explicar varias cosas como el por qué el tiempo no avanza en la serie que los personajes no envejezcan o que puedan seguir viviendo miles de San Valentines y tropecientas Navidades además se comenta que esta es la trama del último episodio de Shin-chan un episodio que jamás fue emitido pero que se encuentra en los archivos de Asahi Televisión también es un boceto de uno de los capítulos escritos por Yoshito Usui Uff y hasta aquí el iceberg de Shin-chan no os voy a mentir no ha sido cosa fácil de hacer al haber tenido que hacer yo la investigación y aportar los datos en vez de partir de datos curiosidades y teorías ya establecidas en un iceberg por no hablar de que a medida que avanzaba en el vídeo veía que había más cosas que comentar y que añadí de último momento pero aún así espero que os haya gustado y que valoréis el trabajo invertido con un like vuestra suscripción y que compartáis el vídeo con vuestros amigos fans del niño más cachondo de la televisión japonesa también quiero disculparme ya que a lo mejor en algún puesto o en algún dato no he aportado tanta información como me gustaría como por ejemplo en la del episodio 93 o lo de John Rossinkara que puedo haberme equivocado perfectamente y en caso de ser así espero que me lo hagáis saber en los comentarios que no pasa nada pero bueno por lo menos espero que el vídeo os haya gustado en serio me lo he currado muchísimo y espero que valoréis ese trabajo pero bueno me voy a tomar un par de días de descanso y ya está nos vemos en un futuro vídeo see you next ilusión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!